Traigo unas ganas de bajarme al pozo ¿A poco si? Prefias de ver, pero ganas Mira boyarix o cerote Yo tengo una prima mano Que eso ahorita anda que mira Hasta le burbuquee el pozo ¿Y que pinche estás esperando? Para cochilearmela Mira mano, esa cerota lo que quieres Tantita motivación ahorita Porque pues ahí viene el 14 de febrero No hombre, dile que eso No se preocupe, mira Aquí le traigo yo su regalote Y así te vas a animar a chingar Sí, y ya te lo encargo Yo ya me voy Mira, antes de que te vayas te voy a decir Mi prima es la Jennifer La buenota No hombre, esa es tu prima Simón, esa mera Porque pinches, no me habías dicho No, ella misma me dijo Oye Mosco me dijo Preséntame don Yarixu Yo tengo ganas de que se me baje Allá al mero charco Son mis meros pastos Pues mira, ya me voy a la chingada Entonces le voy a llamar Y a ver si se anima para estos días Para el 14 de febrero No, no, dile que yo estoy puestísimo A la hora que quiera Tú nomás dile A qué horas y dónde Ya está mano Entonces me voy a la mierda Órale pues Y te la voy a poner ahí al tiro Tú dile que yo estoy en trau Para la hora que ella quiera Ya está Y nomás que me digas Que me avises a qué horas Yo le voy a dar contar Esas pinches ganas Yo no me las aguanto Yo ya probé la agüita de calzón No hombre Es la pura felicidad Y ahorita para que se resistan A que yo les haga eso Cuando chingados Yo no me la voy a dar